Esto es una discoteca en mi cabello Saben, lo siento como calentito ahí No, ya No sé a qué huele Yo no veo nada Creo que sí, ya va, ya va, ya va Ya va Hello, hello, bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Mada Maya, yo soy Maya para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitos arriba También activa la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video Chicos, hoy, hoy como leyeron en el título, les traigo otro video de Wish Sí, Wish, 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 Wish No puedo creer que en este momento que estamos pasando, ustedes saben, ustedes me entienden Me hayan llegado algunas cosas que estaba esperando desde hace como dos meses Me llegaron Entonces voy a aprovechar y voy a grabar este video Tranquilos, ya yo limpie todo, mi amor, de aquí para allá, de allá para acá Las otras cosas me llegaron hace un mes atrás Porque es que Wish es así Wish es así Entonces, vamos a comenzar ya con este video de cosas raras de Wish Vamos a darle Ajá, ay Dios mío, no sé por cuál comenzar, de verdad Lo más cómico es que yo me puse esto en la cabecita Y, hmm, les voy a contar aquí un secreto que ustedes ya van a ver Y es que la mayoría de las cosas que pedí son para el cabello Es más, no sé ni con cuál comenzar porque todas son para cabello Bueno, bueno, pero bueno Voy a comenzar con esto Esto que ustedes están viendo ahí fue lo que yo pedí Es como una lucecita para el cabello Porque yo tenía pensado, yo, antes de que llegara toda esta cosa, la cuarentena y todo el show Yo me quería poner extensiones para mi cumpleaños Pero bueno, no se me dio Entonces, todas las cosas que pedí son para cabello largo Y creo que las pedí, no sé qué color, vamos a ver, yo creo que son varios colores Así que vamos a descubrir si son varios colores Es esto, miren cómo viene Yo cuando vi dije, ¿qué es eso? No entendía Pero bueno, vamos a abrirlo, de verdad que no tengo idea Es como un gancho, ok, ahí vieron, ¿no? Es esto Ok, miren, miren, miren Pero quiero ver dónde se prende Chicos, dónde se... Ok, ya lo prendí, pero ustedes no ven Voy a tener que apagar la luz para que puedan ver Espérense, espérense A ver, ahora sí A ver Tengo lucecita en mi pelo Pero yo creo que no llega abajo O sí llega ¿Cómo lo ven? Díganme ustedes Voy a apagar todas las luces, ya va, ya va ¡Wow! ¡Sí prende! No, 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 no Esto es una discoteca en mi cabello ¡Me encanta! Y miren, si lo pongo a esa altura queda perfecto con mi corte No, 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 yo estoy en shock Estoy en shock No, 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 esto me encantó Y definitivamente le voy a dar un 10 Yo sé que no me ven bien Pero la idea es que ustedes aparecen esto Que yo me compré para el pelo Me parece como de hadas Ya saben, si quieren esto en Wish para un cumpleaños Súper divertido, mi amor ¡Cómprenlo! Creo que lo voy a usar para mi cumple Creo que valió la pena la espera de Wish Vamos con la segunda cosa ¿Qué es? Dios mío Este me lo mandaron ustedes muchas, muchas Y lo compré Y se los juro que lo pedí como hace un siglo Pero bueno, me llegó ahorita Y es este jabón que están viendo Que supuestamente es blanqueador de todo Me mordé rodillas, de codos, de manos, de cara, de piel, de lo que sea Cuesta 4.67 dólares O sea, no es tan económico Pero, miren esto Este es el jabón Ok, cuando me llegó yo dije ¿Qué es esto? Parece gelatina Así que vamos a ver Si me blanquea en una lavada las manos No sé, vamos a ver Ok Vamos a probar el jabón Este es mi antes Bueno, no sé Aquí Antes vamos a lavarnos las manos bien con ese jabón A ver Me voy a echar hasta aquí arriba A ver si eso funciona ¿Ok? Este es el jabón Aquí lo están viendo, ¿no? Así que vamos a darle Chicos Huele divino No, no les puedo explicar el olor Pero huele exquisito No sé a qué huele Pero huele muy bien Pero es un olor rico Ahora estoy blanca Ya quedé blanca Dos mil años más tarde A ver ¿Ven alguna diferencia de aquí a aquí? Un poquitico diferente, ¿no? Este color A este color O sea Yo creo que sí funciona Voy a ponerlo aquí Y voy a mostrarles el después ¿Será que sí? ¿Qué me dicen ustedes? Yo veo como un poquito O sea Súper leve Pero sí se ve Así que le voy a dar un nueve Me huelen bien las manos Y siento que me quedaron limpias ¿Saben? O sea Como que no tengo nada de sucio en las manos O sea Limpia muy bien el jabón Lo único es que bueno Hay que seguir usándolo Así que yo lo voy a usar Lo voy a dejar ahí Y les estaré contando por mi Instagram Así que Vayan a seguirme por allá Díganme ustedes en los comentarios Qué les parece Si me ven las manos más blancas O no La siguiente cosa También para el cabello Ya les dije que pedimos dos cosas Para el cabello Mis amores Y justamente Quiero probar Estos discos Que están viendo aquí al lado Son gratis también Bueno Ahorita están gratis Pero cuando yo lo compré Me costaron dos dólares Me da rabia Que cuando a veces me meto Digo Pero ¿Por qué me costaron dos dólares? Pero bueno Adivinen qué color pedí Vienen todos esos colores Verde, rosado, rojo y azul ¿Cuál creen ustedes que yo pedí? ¡Sí! Ese mismo Pedí el rosado Obviamente Ustedes saben que yo soy una loca Con el rosado Y aquí lo tengo Miren Este sí vino por lo menos En una bolsa decente O sea Una bolsa Dentro de otra bolsa No como el jabón O sea ¿Qué es eso? Yo todo esto lo abro con ustedes De verdad ¡Tarán! A ver Uy Está como sucio esto Parecen como las tizas Que uno usaba en el colegio ¿Saben? Es que yo voy a salir de este video Con este cabello Que no me quiero ni imaginar Ni imaginar Cómo voy a salir yo Miren Es como un disco Entonces se abre Así Ay Ya va No puedo Ay No puedo Ay Lo abrí Miren cómo es Ay Tengo demasiado miedo De usar esto Dios mío Se lo juro Viene como una esponjita aquí Y este es el color ¿No? Voy a ganar un mechón Voy a ganar un mechón Como por aquí Porque ya no sé Mis amores Yo no sé Yo no sé Ok Estoy viendo el mechón Que agarré Por eso estoy viendo Hacia arriba A ver Aquí vamos En el nombre de Dios Vamos a ver si esto de verdad Me envuelve el cabello rosado Yo no veo nada Creo que sí Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va ¿Vieron? Ya va Busqué mi espejito Porque yo necesito ver Si lo medio pintó a la primera Voy a volverlo a pasar O sea Te tienes que dar Y dar Y dar Aquí voy otra vez Miren Tengo cabello rosado Otra vez Tercer intento Aquí voy a dejar Este mechón Rosado 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 Ustedes como que lo ven En rojo ¿Verdad? Si yo tuviera El cabello Ay miren 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 Ahí se ve más Ok Le voy a dar Un 8 Porque si te pinta el cabello Aunque tienes que darle Varias veces Capaz un cabello Más rubio Que el mío Si se pinte más Pero sí Si lo pinta O sea miren Tengo un mechón Ahí Rosado Mi amor ¿Qué? Pero sí funciona Así que si ustedes Quieren tener el cabello Así por un día Lo pueden hacer Oh my god No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Luego me lo acomodo ¿No? Para Para ganarles unos Tik Toks con esto Ok Pasemos al siguiente Es Este delineador Que están viendo Aquí al lado Cuesta 1.68 dólares Y es un delineador Para los ojos Pero así Con brillantina Con glitter Ustedes saben Con escarcha Da la casualidad Que se me olvidó Eso Y justo Me puse Los ojos Rosados Escarchados Pero creo que Yo lo pedí De otro color Miren Me vino en su cajita O sea Una cajita chévere Mis amores Está muy bien A ver qué hay aquí Sí Lo pedí rosado Es que Dios mío Yo todo lo pido rosado Vamos a ver qué tal Miren cómo es Uy La punta Es súper finita La punta Ok Voy a intentar Ponerlo Aquí Ustedes Aparte Yo no soy muy buena Haciéndome El ojo de gato Pero bueno Aquí lo voy a intentar Con ustedes Para ustedes A continuación Vamos a ver Wow Como que sí pinta Pinta pero como muy aguado ¿Saben? O sea No sé Ahora voy a intentar echarme Estoy haciendo un desastre Voy a intentar echarme En el otro ojo Para que ustedes vean Siento que no es tan bueno No mis amores De verdad que esto no es bueno O sea No pinta nada No Nada como Sale ahí Ay Ay me está ardiendo Un poquito Ya no me voy a echar Más esto No Esto no pinta nada Esto no pinta Nada 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 Así que A esto Que está aquí Le voy a dar Un gran Uno Porque no sirve No sirve para nada Ya 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 No 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 quiero No quiero No quiero No quiero ¿Saben? Lo siento como calentito ahí Ah no ya La siguiente cosa rara De Wish Que pedí Fue esto Que me salía A cada rato De verdad Que aparte del disco O sea Compré el disco Y esto Para ver Cuál es mejor De los dos En este caso Pedí dos Porque cuestan 2.80 dólares Y adivinen Cuáles fueron Los colores Que pedí Pedí Miren ese cabello Yo espero que a mí me quede Ese cabello Porque voy a agarrarme Choncito por mechoncito Una cosa que me pareció Muy cómica De esto Que les estoy mostrando Es que miren Cómo se ve ahí Yo pensé que eso Era un tamaño grande Yo dije Guau O sea Me va a durar muchísimo Es esto Es esto Que ni siquiera Lo he sacado de aquí Pedí Rosado Y Y Comenta ahí abajo Qué color creen Que pedí Morado Pero miren Este tamaño O sea Esto es un fiasco Bueno No creo que es un fiasco Está bien Para lo que cuesta Pero igual O sea Una persona Que tenga el pelo largo O que tenga mucho pelo Ajá Cómo va a ser Cómo va a ser Ok Aquí está Guau Se ve un Se ve un Púrpura Fuerte Mis amores Yo creo que esto Se pone así Y se pasa A ver Como que Aquí Lo agarro Doy como una vuelta Voy a pasarlo Más lento No No Ay no Esto lo que hace Es como Botar Esta cosa Que no sé Qué es Y te deja Como el cabello Tieso Mi amor Ay se hago así Ay miren esto No Esto no funciona Entonces pueden ver Algo ahí Morado Pueden ver Pueden ver Algo morado Díganme Tengo las manos Moradas Las manos Son las que tengo Moradas Miren El pelo no Mis amores Tienen que tener cuidado Porque esto Lo que hace Es botar Y botar Y botar Cositas Y todo se mancha De verdad Les recomiendo Más El disco Pero igual También tienen que tener Cuidado De dónde lo van a hacer Porque mi amor Ya yo estoy aquí Haciendo un desastre Esto es lo más morado Que me pude lograr Ya Ok voy a probar El rosado Por no dejar Vamos a ver Si es mejor Que el disco Aquí estamos viendo Cual de estos Pinta pinta Funciona Aquí ven un poco ¿No? Tan 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 Esto parece Como color carne Más no Rosado Este Si es rosado Rosado No vale Mis amores Miren esto Miren esto Como deja este cabello Como un pegoste No Esto Esto es un fiasco Lo voy a dar Cero Cero Porque lo que hace Es botar X cantidad de cosas Aquí Y no te pinta el pelo Y te deja son grumos En el cabello Así como ustedes Están viendo Mirenlos ahí Ay Hubiese pedido Moradito del disco El disco Si es fantabuloso Ya saben A esto le di Cero No sirve Ni se les ocurra pedir Ese Porque es horrible Miren eso No puedo creer Dios Mis uñas Esto me pasa Por estar inventando Para ustedes Así que regálenme un like Porque mira Todo lo que estoy pasando Ok Vamos con la última cosa Que es Esta que están viendo Aquí a continuación Si Son como unas extensiones Cuesta eso Y Me llegó Esto Miren esto Las pedí Moradas Si mis amores Las quería Moradas Y son Larguísimas Ahí dice que te llegan Cinco Pero miren Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ah Yo creo que yo pedí Dos paquetes No recuerdo Creo que pedí Dos paquetes Para que fuese muchísimo Y yo me lo pudiera poner En el cabello Ay Pero es que esto lo quería hacer Cuando tuviera las extensiones Pero bueno No se dio Así que vamos a ver Cómo Cómo resulta esto ¿Verdad? Miren Porque yo quería Que el cabello tuviera como mechones ¿Saben? Entonces es un ganchito Así Que tú te vas a poner En la cabeza A ver Mira que yo no soy muy buena Poniéndome extensiones Ay Miren Bueno Aunque las puedo cortar Y tengo mechones morados Puedo cortar cinco ¿Qué me dicen? Lo hacemos Wow Estoy en shock Ay Miren Que tal A esto Le voy a dar Oh Diez Porque está Buenísimo Así que Si tú quieres mechoncitos O sea Claro Te los pones mejor que yo No No te los vas a poner así Porque acuérdense Que esto tiene que ir como Adentro del cabello Que se vea así Oculto Entonces tú vas a tener Son mechones morados Con tu cabello Aquí abajo Voy a poner Y te pones el cabello Así Ve Mejor 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 Ay Esto me encanta Voy a poner otro Estoy demasiado emocionada Hay cosas que sí Hay cosas que sí funcionan De Wish Y hay otras Que no Wow Y es un morado Súper lindo O sea Es un morado Así Súper vivo Ve Es que Si yo tuviera Las extensiones Mis amores Me hubiese quedado Espectacular Pero no las tengo Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que llegar El 19 Este Feo De verdad que soy Una acaparadora De extensiones Ay Me encanta Quiero el pelo largo ¿Cómo hago? A mí me da un olor De verdad Cortarlas No creo que las corte Aunque Podría cortar Dos Y ponérmelas Así como Si tuviera dos mechones Que me dicen Ustedes Quieren que lo haga O no Comenta aquí abajito Y bueno Lo hago Las corto dos Y me pongo como Dos mechoncitos ¿Saben? Me encantan Estoy fascinada No sé Coméntame aquí abajito ¿Qué te parecieron Todas estas cosas Que pedí de Wish? Ve a mi Instagram Si quieres que pida Más cositas Para que hagamos No sé Quinta parte Ya no sé En cuántas vamos De cosas raras De Wish Así que bueno Hemos llegado Al final de este video Espero que se hayan divertido Que no salgan de sus casas Que se queden en casita Y que bueno Sigamos aquí Ustedes saben Interactuando Ustedes y yo Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En este botoncito rojo Aquí se suscríbete Por favor Regálame muchas manitas Arriba Y sígueme Atrás de todas mis redes sociales Que están acá abajito En la cajita de descripción Les mando un besotototote De aquí hasta allá Y nos vemos En un próximo video Ya Bye A veces sí quiero el pelo largo Pero a veces no Estoy toda manchada Por todos lados Adiós